Hola muy buenas a todos y bienvenidos al canal otra vez Este es otro capítulo más del Cove el Ataca Y en esta ocasión estoy jugando con una hermosa Tor mayor, con mi nuevo set No es mi nuevo, ya lo tenía hace mucho tiempo Pero igual me sigue gustando hasta ahora, no sé por qué Pero estoy buscando el set del gato El trofeo de cazador de gatos Se ve muy bonito con sus orejitas kawaii Muere, te niego porque soy bueno Me están dejando farmear milagrosamente, sí Toma, valla de hielo Valla de hielo, valla de hielo Diego Valla de hielo, sí Eso, murió Valla de hielo No me pienso alejar mucho Oh por dios, oh por dios Oh por dios, 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 oh por dios Oh por dios, oh por dios, oh por dios, oh por dios ¡Jálalo! Ah, Dios mío Oh por dios Oh por dios, 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 oh Primitivo, top, top, top Copia, una vil copia barata No, 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 no Sí, me largo Me largo Tienen wars No, cuidado Mátenlos a todos, que no sobreviva nadie No, pepudget ¡Oh, sí! ¡Oh, a la justa! Excelente A la justa A la justa, me ha salvado la vida Ahí está, ahí está, ahí está Toma, 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 puto, toma ¡Oh! Ya tiene ojeteria, maldito 25 más de velocidad de ataque, sí Ahí está, dame más velocidad Toma, toma, toma Mada, mada Ya está, ya A ver, a ver, a ver ¡Ah! Se lo comieron ¡Ah! ¡Ah! ¡What! ¡Oh, Dios! ¡Me largo! ¡Me largo! ¡No, me largo! ¡Ay, mío! ¡Muerte, muerte, muerte! Ya, listo ¡Oh! Se jaló uno Listo ¡Uf! A la justa Listo ¡Oh, no! ¡Te mata! ¡Ah, lol! ¡Qué batatuil! Ahí está, muerto La batatuil, amigo Oye, esa comander para Es jodiendo bastante Con su curada A ver, a ver, a ver Tengo que Bueno, la comander no tiene Oye, no tiene Ahí ¡Oh, lol! ¡Oh, me largo! Lo siento, miguis ¡Oh, me mató! ¡Ja, ja! ¡Saca mayas, puzzle! ¡Saca mayas! ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡No vas a tener ventaja, amigo! Ahí está Silenciado Y que no pude usar objetos Pobrecito Estaba más que muerto Ya, pata Ahí está ¡No, me largo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Estaba mal, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué puto, de verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Cómo quieren matarme? ¿Sí o sí me quieren matar? Puto, qué salvaje, Dios mío Si no fuera por ese nick Yo me hubiera metido duele Y estaría muerto ya A ver si le digo Dicken y BKB hace un buen combo Falta poco palmante Y saco BKB Hay que presionar ¡Presionen! Todo lo que se pueda presionar Ahí está, yo voy ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Ahí está ¡Oh, dame! ¡Dame! ¡Ahora! Ya está, ya Me largo A ver, a ver, a ver ¡Listo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Oh, esas mantas! ¡Es la copia! ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cae voy sin a ver eso! ¡Ja, ja, ja! Listo. Listo, no, ya voy. ¡Adiós, me largo! ¡No, amiguis, salvenme! ¡Eso, amiguis! ¡Qué buena salvada! ¡Qué buena salvada, amiguis! ¡Me largo! No estoy aquí para jugar. ¡Oh, mierda! ¡Uf, uf, uf! Estoy cerca, estoy cerca. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Ya está! ¡WTF! ¡Síguelo! ¡Ja! ¡Nada! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué feo! ¡Qué tenso! Menos 50, reducción de tiempo de carga. Perfecto para mí. No tengo problemas con eso. ¡Toma, amigo! ¡Dame los cometas! ¡Pegaso! Destructor de todo vez. ¡Adiós, me largo! Te dejo un lindo recuerdo para ti. Para que lo lleves. Para que quieras llevarlo a tu casita. ¡Oh, miren cómo le baja la vida esa copia! Puede ser la laga todavía. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja! ¡Me largo! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ave María! ¡Cuando seas mía! ¡Libre del cielo! ¡Ocho, te dejaría! ¡Ave María! ¡Cuando seas mía! ¡Maldita sea! ¡Mare! ¡Cometa Pegaso! ¡Cometa Pegaso! ¡Cometa Pegaso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entren! ¡Ja, ja! ¡Tiren esa tome! ¡Por Dios! ¿Qué es esa velocidad, Dios mío? Ya está, ya cayó ya. ¡Me voy! ¡Arriba! ¡Topito, topito! ¡Toma! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Me largo! Pero te dejo mis sexys copias para que lo disfrutes. ¡Oh, Dios mío! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Ya está! ¡Pobrecito! ¡Ya está, ya! ¡Ahora, ora, 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 ora! ¡Vamos, manta, vamos, vamos, velocidad! ¡Velocidad de un gato legendario! ¡Adiós, tome! ¡No hay nada! ¡No hay nada que valga! ¡Tómala! ¡Adiós! ¡Finish! ¡Victoria gloriosa! Sí, otra victoria Puntaje, puntaje, puntaje Ahí está, 15 muertes Me ganó el... Me ganó el pudriotr Está bien, está bien, está bien Lo acepto Bueno chicos, cualquier sugerencia que me detengan por el canal Pueden dejarlo en los comentarios Y no se olviden de que algún día subiré más cosas Adiós Ah, tenía alguna Wow, ni siquiera la uso